Dani, Jordi, ¿qué hay de cierto en que no os aguantáis y que hay un pique? Es totalmente falso. Vaya, hombre, vaya. Somos mejores amigos. Grandes piques de… ¿Qué hay de cierto en que todavía no he aprendido que el posavasos va debajo del bach? ¿Ves cómo hay pique? ¿Ves cómo hay pique? No, no, de verdad. Fuera ya. ¿Cuál es vuestro pique favorito de la historia de la NBA? A mí me gusta mucho Larry Bear, Bill Lampier. Sí. Se odiaban de verdad. De no darse la mano de me das asco. Y ahí entró Robert Parrish, que le metió un puñetazo a Bill Lampier, que lo tumbó solo por eso, por un pique que tenía con Larry Bear. Pero como 20 años después, que podían haber hecho un… Ey, ¿qué tal? Es como, no, no, yo a ese señor… De hecho, a Bill Lampier yo creo que eso le pasaba con muchos. Sí, sí, claro. Era más el problema Bill Lampier. Había también con Isaiah Thomas, había bastante. Isaiah Thomas, el de Detroit, compañero de Bill Lampier. Sí, sí, Dennis Rodman. Isaiah Thomas dijo que Larry Bear, si fuera negro, nadie hablaría de él. A mí me gustaban el pique que tenían, que era más deportivo, pero Jordan y Wilkins también. Sí, más deportivo que personal, porque entre ellos había buen rollo. Y luego hay un pique que es muy desigual, que es Shaquille O'Neal con casi todos los pivots que le defendían. Dwight Howard, es mi favorito con Dwight Howard. Hay ese con Dwight Howard, hay uno con Brad Miller, hay uno con Eric Dampier, al que él llamaba Erika Dampier, no sé qué. Cada pivote que le defendía cada noche tenía un pollo… Sí, pero Howard es quien llegó a estar más cerca de Shaq y es como un Shaq wannabe, ¿no? Él quería ser Shaq, ser divertido y Shaq era en plan, ¿dónde vas? Sí, sí. Y el pique, buscadlo, investigadlo, porque es muy interesante. Yo de piques me quedaré con dos. Uno que no es pique como tal, sería más un pique con él mismo. No sé si se puede entrar dentro de… Bueno, Jordi, tío, ya estás ahí. En este vídeo, pero yo lo quiero decir. Se me acaba de pasar por la cabeza el pique que tuvo Tracy McGrady con él mismo, con Tony Spurs. Cuando notó esos 13 puntos en 35 segundos, él quería ganar, él estaba motivado y haría todo lo posible. Pero una sección que se llama mejores piques, no puedes elegir un jugador con él mismo. Sí, sí, sí. Y luego un pique que no es el mejor de la historia, pero pasó hace poco. Me están solando las campanas, por favor. Por favor, Jordi, esto no vale. Y como hemos hablado hace poco de Shaq Moran, bueno, en este episodio hemos hablado de Shaq Moran, el pique que tuvo recientemente con Andre Iguodala. Que Andre Iguodala no quería jugar con Memphis, que decía, no, no, yo acordé con el equipo. Las campanas de la catedral dicen que no. Pero está bien que hable Jordi porque su voz es la única que puede superar a las campanas. Shaq Moran en Twitter comentó eso de que… Primero fue Dylan Brooks, que dijo que tenía ganas ya de que Iguodala se fuera a otro equipo para demostrar que Memphis era capaz de hacer grandes cosas. Shaq Moran dijo, así se habla, está muy bien. Y nada, bueno, eso sí que es un pique. Bueno, y Steph Curry, ¿no? Sí, Steph Curry dijo que Andre Iguodala está ahí como campeón, MVP de las finales, le dijo cállate un poquito y todo eso. Yo creo que hasta que no dejes de hablar no se van a parar las campanas. Mira, ha terminado. Yo creo que ha habido censura ahí, ¿eh? Ha habido censura. Un pique contigo mismo. Un pique consigo mismo. Está bien. Hombre, no, hombre, pues… ¿Estás motivado, no? Por favor.